Gracias a Dios pudimos tomar día 3, creo que era fundamental, sabíamos que teníamos que ganar este partido sí o sí y gracias a Dios se nos dio la oportunidad de tomar día 3. Yo creo que el equipo ha trabajado muy bien, creo que lastimosamente no se nos habían dado los resultados, pero creo que el trabajo día a día nos ha dado este momento, el que estamos pasando, yo creo que hay que disfrutarlo nada más y seguir trabajando que es lo que toca. Y sabemos que todos los equipos que vienen acá vienen a cerrarse, a esperar el contragolpe, yo creo que fue fundamental poder aprovechar las oportunidades que tuviéramos y yo creo que ahí está el resultado, que es sumar día 3, creo que es lo más importante, no importa cuál sea el resultado. Yo creo que siempre he dicho que toca trabajar, no importa quién meta el gol, quién asista, creo que es colaborar con el equipo, hay que poner el rito de arena, gracias a Dios hoy me tocó a mí, otro día puede ser otro compañero y pues disfrutarlo nada más y pues gracias a Dios se nos dio el resultado y sumar día 3 creo que era fundamental, como te lo repito, yo creo que a cualquiera le puede tocar y pues disfrutar nada más. Gracias.